Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, un vídeo de noticias de esos que tanto os gustan. He recopilado por internet de las redes sociales unas cuantas noticias para manteneros bien informados a todos aquellos que no tenéis redes sociales. También comentaros que os traigo un posible buff a la excavadora de duendes secreto, se lo he visto a mi amigo canario y os traigo unos gameplays para que me deis vuestra opinión. También comentaros que la semana que viene es el directo donde daré 5 para Royal, por aquí os dejaré el vídeo para que participéis y no se os se olvide. Así que chicos, poned esa campanita, espero que le deis like al vídeo y lo miréis hasta el final. Así que vamos a comenzar. Y vamos a empezar chicos, vamos a empezar con la actualización, pequeña actualización, que metió Clash Royale esta semana en el juego. Muchos de vosotros, quizás no lo habéis hecho, pone ahí, hemos lanzado una actualización opcional que incluye algunas mejoras y correcciones de pequeños errores. Como pone opcional, vosotros podéis seguir jugando y no actualizar si no queréis, ¿vale? Mucha gente ha tenido problemas y os voy a decir la solución. Mucha gente entra en el juego, el juego le pone que hay una actualización y tú das actualizar y te lleva y no actualiza, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es apagar el dispositivo, tablet o teléfono, lo que queráis hacer, reiniciarlo y ir directamente a la Play Store sin entrar al juego y le dais actualizar y después ya jugáis. ¿Qué se ha corregido? Aquí lo pone bien claro, para los que hayáis actualizado y no sepáis lo que se ha corregido. Se solucionó un problema en el cual el gran minero, al ser atacado, no estaba siendo apuntado directa, correctamente. Se corrigió el progreso incorrecto de los logros de las insignias. Se corrigió el error visual que mostraba la cantidad incorrecta de oro después de completar la tarea maestría de cartas. Correcciones y mejoras menores de la interfaz de usuario, ¿vale? O sea, yo os recomiendo que actualicéis. A todos aquellos que no habéis actualizado, que lo hagáis. Bien, seguimos con más noticias, chicos. La siguiente es que, igual que subí el vídeo ayer, que os lo dejaré por aquí, Supercell, el 1 de abril, el viernes, subió un juego, un modo de juego, un desafío diferente. Lo llamó, como podéis ver aquí, el modo de juego mejor equilibrado que jamás hemos desarrollado. Está en modo fiesta. Como está tan perfectamente equilibrado, estamos planeando hacerlo permanentemente en ladder. Lo mejor idea del mundo. No nos pregunten si nos etiqueten. Vale, que lo dejen en ladder, evidentemente, no va a ser. Era un troleo. Era el día de los inocentes, el día 1 de abril. Ya sabéis que en Estados Unidos y parte de Europa, en Finlandia, es el día de los inocentes. Pero, chicos, pero, chicos, si os gusta el modo de juego, todos aquellos que tengáis Twitter y redes sociales, ir y comentar que sí que os gusta. Para que lo dejen permanentemente en fiesta o nos lo metan en desafíos en el juego, ya con premios y demás, porque a mí el modo de juego me ha encantado. Me encanta, chicos. En el vídeo que os he subido, os muestro cómo se juega y qué mazos os pueden ir para que os funcione muy bien y podáis farmear victorias y maestrías, ¿vale? Puntos de maestrías para poder conseguir el oro y gemas que dan con las maestrías. Bien, seguimos, chicos. Como podemos ver, aquí tenemos otra noticia de Clash Royale, que el próximo lunes se implementarán los cambios de balance. Para todos aquellos que no teníais claro cuándo van a entrar, aquí lo tenéis. Mirad los registros de equilibrio que estarán en vivo con la nueva temporada este lunes. Aquí ya nos confirman que el lunes van a estar disponibles, chicos. Bien, más cositas, más cositas que os voy a informar es que, mirad, aquí tenemos, como podemos ver, que Facebook ha dejado de funcionar ya con Clash Royale. Ya sabéis que el botón ha desaparecido de los ajustes, ya no está con esta actualización. Aquí tenéis, evidentemente, todas las opciones que os dejan. Debido a las razones técnicas, el inicio de sesión con Facebook expirará pronto y no podemos seguir dando soporte a esta función. Para seguir jugando con tus amigos de Facebook, conéctate con ellos a través de Supercell ID. Bien, esto es el blog de Clash Royale. Si pincháis en el enlace, os va a llevar a una explicación más amplia, ¿vale? Y os enseña a hacer lo que hay que hacer para vincular todas vuestras cuentas con Supercell ID. Es muy fácil, ¿vale? Pero no te preocupes porque no perderás tus amigos si de Facebook y de te conectas con ellos a través de Supercell ID. Para ello, sigue estos pasos. Aquí os ponen los pasos, ¿vale? Es muy fácil, abro los ajustes y toca el botón de azul de conectado. En la sección de amigos toca el icono y de la sonrisa que hay en la esquina inferior derecha de la pantalla. Hay tres formas de añadir amigos a través de Supercell ID, compartiendo el enlace de tu perfil, escaneando el código QR o seleccionando un amigo a la lista de sugerencias de la amistad, ¿vale? Bien, aquí tenéis los pasos como podéis tener conectado a tu cuenta con Supercell ID también. O sea, lo tenéis aquí todo. Este es el blog de Clare Royale y aquí tenéis lo que podéis hacer si antes usabais Facebook. Yo no lo usaba porque, no sé por qué, evidentemente. Yo tenía mi lista de amigos, evidentemente, y no necesitaba Facebook. Pero sé que mucha gente sí que lo usaba. Bien, y ahora vamos con el posible buff a la excavadora de duendes. Vamos a ver dos gameplays. Uno de un vídeo mío antiguo de cuando salió la excavadora de duendes, más o menos, no sé exactamente de cuándo es, porque ahora mismo si no, no podríamos ver cómo estaba antes y cómo estaba después. Y un gameplay que he grabado ayer y podemos ver la diferencia. Yo creo, chicos, yo creo, quiero que me digáis en los comentarios vosotros, quiero que lo digáis. A mí me parece que ahora va bastante más rápido. Creo que ahora mismo, yo creo que ahora mismo le han puesto la misma velocidad que al minero, ¿vale? Es mi opinión. Yo creo que ahora va bastante más rápido, va igual de rápido que el minero y antes iba súper lento, porque antes tú la tirabas y tenías que estar esperando mil años para que llegara la torre. Y ahora parece, por lo menos da esa impresión de que llega súper, súper rápido. Así que mirad los gameplays antes y ahora y quiero que me digáis en los comentarios qué os parece a vosotros, si creéis que la han bufeado o no. Bien, ahora vamos, vámonos al juego porque quiero enseñaros otras cositas más que tenéis que saber. Y mirad, vamos a irnos a unos pequeños cambios estéticos que ha habido en el juego, que muchos de vosotros no os habréis dado cuenta. Mirad, si vamos a los ajustes, aquí tenemos, digamos, los ajustes que os he comentado antes, que han cambiado. Ya no está el botón de Facebook, como podemos ver, pero también hay un botón que pone más ajustes. Si pulsamos ahí, chicos, en más ajustes, salen nuevas opciones, que muchos de vosotros seguramente no sepáis, y ahí tenemos varias opciones. Tenemos ofertas personalizadas. Como podéis ver, podéis poner sí o no. Si damos a la ahí, nos muestra qué significa. Si esta opción está activada, recibirás ofertas más adecuadas para ti la tienda. Todos aquellos que compréis cosas en la tienda, os recomiendo que la pongáis porque quizás os salga alguna oferta que a los demás no nos salga. Bien, filtrar chat en el clan. Esto es para el tipo de cosas de palabrotas. Esto todavía no lo he probado, no es exactamente lo que hacen. Pero la última opción, la última opción es la más interesante, es la que pone velocidad de fotogramas alta. Si damos a la ahí, nos pone... Si este ajuste está activado, el juego usará una tasa de refresco más alta y utilizará más batería. Si este ajuste está desactivado, el juego usará 60 frames y utilizará menos batería. ¿Qué significa? Si lo activáis, va a usar 120 frames. Va a usar el doble de los que usa normalmente. ¿Qué significa esto? Que en teoría debería ir más fluido y mejor. Pero evidentemente consume más batería. Yo recomiendo que la gente que lo quiera poner tenga un dispositivo de gama alta, de gama buena. Si lo ponéis en un dispositivo malo o con bajas prestaciones, además de que os va a chupar la batería y os la va a reventar, pues posiblemente os va a llamar el juego. Así que tener en cuenta que esto tenéis que ponerlo si tenéis un teléfono o tablet de gama alta, ¿vale? Bien, vamos a irnos, chicos, con otros cambios estéticos que seguramente muchos de vosotros no os hayáis dado cuenta que los han metido, pero ya estoy aquí yo para mostraroslos. Bien, y son chicos, son el lanzadardos. Nuevas imágenes. Mirad qué imagen, mirad qué imagen tan buenarda que antes no estaba. Esta imagen no estaba, chicos. Esta imagen es totalmente épica. Me encanta, chicos. Está muy, muy buena. Y otra muy importante que no estaba, chicos, que no estaba, es el clon. Es el clon, chicos. Mirad qué imagen más buena han puesto. Muchos de vosotros seguro no os habéis dado cuenta. Y mirad qué imagen, cómo me encanta. Qué buena, qué buena está, porque esto hay muchas, hay otras que ni siquiera tienen. Hay varias que no tienen foto, ¿vale? No sé exactamente ahora mismo cuáles. Por ejemplo, la temporada anterior, hacen unas varias temporadas metieron las de las de los guardias, que tampoco estaban, pero hay alguna por ahí que no tiene. Por ejemplo, esta no tiene. Y alguna más, alguna más. El espejo la metieron la temporada pasada también, me acuerdo. Muy guapa. La temporada pasada, no, o hace dos, no sé exactamente, pero no la tenía tampoco. Y como veis, van mejorando y van añadiendo cosas que merecen la pena verlas y tenerlas para mejorar el juego. Así que, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido, que he informado, que es lo que yo pretendo con este tipo de vídeos, además de entreteneros. Ponerme la palabra, por ejemplo, noticias, para saber que habéis visto el vídeo hasta el final y sois fieles a ver mis vídeos completos. Y espero que le deis ese pedazo de like. Y si voy a deciros otra cosa, si llegáramos en este vídeo a mil likes, por ejemplo, haría una cosa que muchos de vosotros me estáis pidiendo. Y es un vídeo con vuestras peticiones de saludos. Por ejemplo, que saliesen por ahí o algo así. ¿Vale, chicos? Que saliesen vuestros nombres con el recorte de Sergio Saludame o algo así. Algo así haríamos porque muchos de vosotros me lo estáis pidiendo. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.